En las elecciones 2021, aquí estamos en la pieza de la reforma de Benito Juárez en donde también hay una casilla especial con la misma problemática de la casilla especial del kilómetro cero. Tenemos muchas personas queriendo ejercer su voto, foráneas, pero no foráneas del estado, sino de otros estados en donde les han dado la información de que aquí podían venir a ejercer su voto. Tenemos muchas personas inconformes y vamos a platicar con algunas de ellas. Como vemos, hay personas de todas las edades, personas de la tercera edad, adultos. Y aquí, pues, vamos a ver la opinión. Estoy molestísima, estoy molestísima, porque aunque me digan que yo que es plurinominal y que no sé qué, ¿por qué no me avisan antes? Mandan puras tragedias en la televisión, tragedias en los celulares, que Morena, que este, que Pri, que no sé qué. Ah, sí, pero no faltes a votar. Vengo a votar, me paro desde las seis de la mañana para estar aquí. Me dicen, no, tú no puedes aquí. No puedo. ¿Dónde están mis derechos? Soy una civil, una humana mexicana como todos. ¿Por qué, señorita? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Quieren controlar y controlar y controlar? ¿A base de qué? Me dicen, aquí, asómate. ¿Quién me dijo que viniera aquí a asomarme? Sí, tengo una amiga que trabaja aquí en el municipio. ¿Por qué no me dijo eso? Mucha gente que conozco que vive aquí, ¿por qué no me lo dicen? No hay unión, simplemente no hay unión. No tenemos unión. Y aquí lo que está pasando es que estos, señor, y los que sean, van a ser que... Ah, sí, conflictos, ¿no? Ay, no, ¿por qué sí? Que porque yo no vengo de Guanajuato, vengo de aquí, vengo de acá. No hay, no hay unión mexicana. Hay mucha desorganización. Desorganización de parte de los estados, señorita. Muy mala información. Porque los medios nos ocupan, los partidos, a sus conveniencias, sin importarle lo que nosotros como ciudadanos hacemos y que venimos con ese derecho, con esa responsabilidad y resulta que nos batean independientemente en el estado que te encuentres. Yo creo que cada estado sabe, no es que sepa dónde voy a pasear, pero yo creo que sí como ciudadano tienes derecho a ese voto. Y aquí ya te lo privaron porque ya no lo puedes hacer. Además, no se puede, no se puede, te enseña un teléfono, pero no te enseña en dónde dice el libro del INE que tiene ahí, en dónde dice que no se puede votar por diputaciones federales. No se quiere votar por otra cosa. Ya sabemos que locales no, pero reales. ¿Podrías decirme que por qué no he cambiado mi credencial de elector? No, porque yo estoy de vacaciones. Entonces, no me voy a salir de mis vacaciones para regresar a la Ciudad de México y dar mi voto. Esa es la cuestión. En esta situación de pandemia yo creo que se tenía que prever esto, ¿no? O sea, tiene que haber la manera de que tenemos que votar aquí porque como yo en situación de pandemia estoy aquí. Y entonces, yo ya me informé que sí se puede votar aquí, pero no sé cómo. Vamos a acercarnos aquí donde está el representante del INE que le está dando unas explicaciones a las personas. Nos acercamos acá. Aquí les está. No como a la disposición. Aquí está mi prescripción. Aquí vivo. No podemos ayudar. ¿Dónde? Vamos a votar. Está fuera de lógica eso. Vamos a votar. La vemos. La vemos como quieras. La vemos como quieras. Y si nos está negando el derecho. y créame que ese derecho que tenemos todos de votar eso es lo que estamos defendiendo porque también traemos chaleco de himno pero permítame ¿por dónde se dice que el Estado de México y el Estado de México que no son lo mismo? me permite, mire, todos queremos votar no es la fiesta de la democracia y la vamos a sacar bien ¿dónde? claro, claro ¿y sales tú con qué? ¿por qué desde aquí no votes? ¿por qué desde acá no votes? bueno, no no, 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 no podemos simple y sencillamente el voto, el voto el voto pero robo nos están contando los derechos como ciudadanos mexicanos para votar porque estamos ahora del lugar ¡Rauden! 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 nos están contando los derechos como ciudadanos mexicanos para votar por las elecciones federales porque todos los estados de la república pertenecen a las fuerzas federales y no nos dejan votar nosotros venimos de Puebla México Pachuca Durango no nos dejan votar que solamente 5 estados que es Quintararrón Campeche Yucatán como vemos hay muchos electores inconformes muchos electores disgustados y el INE sigue sin dar alguna respuesta o solución seguimos transmitiendo ¡Rauden! 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 Puntanarrón ¿Pueden votar en esta xischeria? no 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 porque estás fuera de tu circunscripción Ahí le va de nuevo Yo quiero votar A lo mejor no podemos votar Por una local, pero por una federal Sí, porque estamos en México Es que para esto son las casillas especiales Vine y le pregunto al señor Le digo, de la Ciudad de México Tu boleta está en la Ciudad de México, vete a votar allá O sea, esa es la respuesta Tu boleta está en la Ciudad de México, vete a la Ciudad de México O sea, no voy a votar por una local Pero por una federal, sí Y tengo derecho a votar por una federal Entonces nos están diciendo que Quintana Roo Nada más es Quintana Roo, Veracruz Tabasco y Oaxaca Si soy de la Ciudad de México, me tengo que ir a la Ciudad de México Entonces no puedo ejercer mi derecho de votar Cuando me interesa salir a votar Pues sí, así están las cosas Acá en la Plaza de la Reforma Seguimos transmitiendo